hola looks grover el demonio del olvido aquí con un dibujo de makima un personaje que no he dibujado nunca en este canal es la primera vez que la voy a hacer y es de un anime mango desconocido que se llama chan sauman o chenzo o el csm espero que les guste y Gracias por ver el video.